Hola papuchos, que pecs El día de hoy veremos La Rosa La Rosa de Guadalupe es como mi programa favorito La Rosa y yo somos uno So happy together Como dice la canción, esa de Hoy vamos a ver un capítulo llamado Ponle play y a volar Empecemos pues mi hermano Hey tu, donde esta Aldo? Estoy preguntando por Aldo, dime donde esta No se porque me imagino que este es el papá del tal Aldo Buscándolo después de haber ido por cigarrillos Hace 10 años Cuando lo encuentre de seguro le va a decir Hijo, yo vengo a decirte que Pues mi grupo y yo, los Pretty Boys Mañana vamos a hacer una presentación en tu escuela De baile y va a estar muy cool Lo malo es que no vas a poder asistir Porque bueno, que me miren contigo Sabes, da un poco de vergüenza, o sea que oso Mira yo soy un bailarín profesional Y tu quien eres, tu eres un don nadie Perdón, pero yo no hablo con extraños No soy ningún extraño, ni que no supieras que yo soy El que le distribuye la droga a tu novio No hombre, como vas a ser distribuidor tú Distribuidor de outfits piratas, te la creo Aldo no es mi novio Pues no vine a la escuela, así es que deja de molestar Seguro me lo estás ocultando Mira, si no me crees eso es tu problema Miren, ese es el verdadero distribuidor de drogas Ese no se anda con pendejadas Mientras tú ahí atrás peleando con una niña para que Para que te pague El otro ahí atrás Ahí estamos carnal, ahí mañana te va a llegar la merca Te van a llegar los helicópteros, los camiones, todo Tú sí quieres que nos agarremos del pelo, ¿verdad, zorra? Y déjame en paz O grito que eres el narco que viene a molestarnos a la secundaria Ya te dije que Aldo no vino Así es que deja de molestarme Vienes a perder tu tiempo Como cuando un narco pierde una discusión contra una niña Eso sí es The Gunsters Y el verdadero gánster pelirrojo Ahí en el puesto de la señora Pero ya ha llegado a la meta de ventas del día de hoy Si no, usted ya sabe lo que le pasa a su familia ¿Aldo? Ese mendigo no me creyó ¿Qué vamos a hacer? ¿Mendigo o mendigo? Pero le dijiste que no vino a clases, ¿verdad? Ese tipo es tan necio que hoy le pagues la lana que le debes por la droga ¿Te traes, güey? ¿La vas a armar o qué? ¡No! ¡La mercancía de la señora! ¡Ay, este men! Te mandan a cobrar y capaz te terminan metiendo preso Por andar ahí entre un montón de niños como viejo pedófilo ¿Cómo le hiciste? ¿Para qué ese folero no te viera a salir? Alexis y Manuel me echaron la mano Pues no, no le salió bien su teatrito Porque ahora le botaron la venta a la señora ¿Sí saben que esas señoras cuando se enojan se ponen peor que cualquier delincuente? O asesino sanguinario Ni cuenta te das y ya te cortó la yugular con la chancla Y no sabes ni cómo porque esa madre no tiene filo Después con la misma chancla te saca el corazón Se come la mitad Y lo demás lo hace tacos para recuperar su venta No te va a dejar en paz hasta que no le pagues la droga Muy buena actuación, hasta yo creí que se estaban peleando Fue para la guerra Ya dejen de bromear, ¿no? ¿No se dan cuenta del problema en el que estamos metidos? ¿Y tú no te das cuenta que estos dos tuvieron que agarrarse a golpes para salvar a este animal? ¿Metidos? Es una manada Y acomodé el lugar Yo mañana tengo que tener ese dinero para pagarle Para eso hiciste en las esquinas, mi amigo Solo préstale la falda a tu amiga ¿Y a chambear? Pues si no me va a ver muy mal Y aparte tú, ¿de qué te quejas? Más problemas va a tener tu amigo cuando se dé cuenta Que dejó perdido su suéter en la escuela Ese sí es el verdadero terror Papá, en buena onda Necesito ese dinero para comprar material para mis experimentos de química No tengo, ¿de dónde voy a sacar? No entiendo por qué te piden tanto dinero si es una escuela pública Lo típico ¿Y saben por qué pasa esto? Porque cuando vas a una pública Yo por lo menos compraba tres veces la lista de útiles Lo que se me iba a perder Lo que me iban a robar o prestar Y lo que se supone que yo iba a usar Sin embargo, en una escuela pública Vale, madre de tus planes Porque resulta que también te roban la mochila Te voy a dar 200 pesos, es lo único que tengo No, esto no me va a alcanzar para nada Papá, necesito mínimo 800 pesos ¿Tú sabes lo que cuesta todo lo que me encargaron? Ay, tan lindo el joven ¿Cómo se preocupa por su educación y su futuro? Se ve que él sí quiere prosperar Mamá, por favor, necesito más dinero Porque no la voy a librar para el trabajo y me van a tronar Ya te dijo tu papá que no hay Si repruebo deben de estar conscientes que no fue mi culpa No nos vengas con eso Dejemos esto por la paz No dejemos esto por la paz Señora, eso no se le dice a nadie Y el señor con cara de Te vas a morir, perro Yo apenas conseguí 200 pesos Sí, yo solo pude conseguir 100 Toma, hijo Es lo único que pude quitarle al gasto de la quincena Me da mucha pena Ay, me da mucha pena Pero si en serio quieres colaborar De buena forma, consígueme otro papá Que este inútil no sirve Muchas gracias, eres la más linda ¿Y ese sonido de que algo malo está pasando? Eres la más linda ¿Es porque su mamá no es linda? Dejemos esto por la paz Entonces logra conseguir el dinero gracias a sus amigos Más que nada gracias a este que es el riquillo de la clase Ahí está el gato ese Gato Como cuando eres narco pero todos te tratan de gato Perra Bendigo Se están perdiendo los valores en esta sociedad Ayer te me escapaste, morro Pero hoy más te vale que sí traigas mi lana Ahora dilo sin llorar Ayer te me escapaste, morro Andabas con otro, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? No vine a la escuela Y sí, sí, sí traigo tu lana A la te para de la esquina Cámara, bro No me digas, bro Que yo no soy tu brother Ay, tan resentido el men No, no me digas, bro, ¿eh? Que luego me la creo Y luego me ilusionas Dale Cáete con la lana Ya, ya me caí con la lana ¿800? Pues eso es lo que te debo Perdón, brother Pero es que no tengo más De verdad Que no me digas, bro, perra Ay, no, qué terrible ese hombre Pero más terrible el que estaba dentro del carro grabando Sin hacer nada Te salió barata Te pudo haber roto un brazo, una mano O hasta sacado un ojo No digas eso Broma, Alexis Bueno, es que es la verdad Como si no supieran cómo se las gastan estos narcos Porque ese es un narco En pequeño Pero es narco Aquí está la vieja menopáusica del grupo Qué mal plan que nos quedamos sin dealer, ¿no? ¿Y ahora quién nos va a dar la droga? Pues yo conozco a uno que convence Como todo un vendedor profesional Solo véanlo Pruébala Es cocaína Ah, mira, a mí no me importa Al cabo que yo ni me drogo Eso de las drogas es mucha bronca Mucho dinero y mi familia no la tiene Mejor nunca me drogo Esa lógica no la tiene ni Obama Oigan, les tengo una noticia Navegando por internet encontré una tarugada Que dice que ya hay drogas auditivas Ojo, eres bien choro No, 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 claro que no Como que en esa casa hay fantasmas o algo así Porque ya nadie está usando el control Y se sigue jugando la copia de Mortal Kombat solita ¡Oh, no! Hay fantasmas gamers Mira, son drogas que estimulan por medio de sonidos No manches, hay de todo Cocaína, heroína, ketamine, oxy, lsd, ecstasy, opium y hasta marihuana No, pero eso es falta decir link de la página en la descripción Para convencernos de que es un patrocinio Uy, se ve que las drogas auditivas son la onda Seguro que están de moda Y así es, amigos, como empezó la música de Skrillex Son sonidos súper extraños, pero ricos Lo principal es que bajas esta droga de la red como si fuera una canción Y te olvidas de las broncas con los dealers Bueno, ahora resulta que en esa época todo el mundo se drogaba Bueno, ya, ya, ¿qué esperamos? Compra una para probarla Tal vez estamos esperando a que te pongas a trabajar para tus drogas ¿Qué no es que se necesita tarjeta de crédito para bajarla? Yo sé quién me la va a prestar Ahora resulta que son drogadictos, pero no ilegales Ellos no piratean su droga auditiva, no Ellos sí tienen valores No, no hagan ningún cambio Estoy seguro que las utilidades subirán Por eso estamos invirtiendo en la bolsa Todo un pro en los negocios Cualquier cosa manténganme informado Ese es su papá o su amante Porque de que son iguales Son iguales, ¿eh? Pero en estos tiempos ya no se sabe Tengo que comprar unas cosas por internet Y necesito que me prestes tu tarjeta de crédito Te has vuelto loco Te has vuelto loco Te has vuelto loco, macho Está bien, te la presto Ahora hay que seleccionar cuál de todas queremos Algo que ya hayamos probado Ponle cocaína No, hombre, los de la Rosa tienen una idea bien jodida de los jóvenes A ver, a ver, los jóvenes no inhalan cocaína Máximo, la huelen Que no manches, ya se está bajando Neta que es como bajar música A diferencia que esto no es música O sea, es reggaetón Son sonidos que nos van a transportar como a otra dimensión Ya, 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 ya terminó de bajar Que miércoles A mí se me hace que abajo del cubre cama Hay un negrote de dos metros Y por eso Es la única explicación que le da yo a esos movimientos, ok Ay, no, lo que pasa en la Rosa Neta que es verdad Te da la sensación como Como si de verdad estuvieras inhalando cocaína O sea, yo sentí llamas en mis brazos que bajaban Que bajaban poco a poco Bueno, ya Oh, shit ¿Y ahora para qué se va a usar la coca física? ¿Para qué demonio se va a usar? A ver, me toca, dame esto Muy bien, ya todos vamos a tener cocaína en nuestro teléfono Oigan, a mí también pásamelo por Bluetooth, ¿no? Pero... Pero esta es tu porquería Ni reproductor de audio tiene ¿De verdad lo vas a hacer? Claro Oye, no inventes Ya es bien tarde ¿Se puede saber dónde estabas? Fuimos a la biblioteca, ¿verdad? ¿Creen que soy tonta o qué? Hasta mañana ando Y gracias por acompañarme Hasta mañana, señora Ay, ¿por qué no se despidió de ella? Qué malo es Porque ese muchachito es un problema Ya me dijeron que se droga No te fijes en lo que hagan los demás Lo único que te debe de importar es si yo me drogo Pues dime ¿Te drogas? No, o sea Solo el abuelo ¿Y si te sirve para que estés tranquila? Pues no, no me drogo y ya ¿Pero de verdad lo vas a hacer? ¿Qué chingados le habló? ¿What? ¿Cómo pasó eso? Los audífonos que tenía en su mochila Aparecieron en su mueble Claro que la voy a probar Pero será en otro momento Están increíbles las drogas auditivas El efecto me duró muchísimo Pues yo sigo diciendo que no es cierto Pues yo sigo diciendo que no es cierto Claro que es verdad Esos sonidos están en toda la red Y los que lo venden son Son narcos Es como narco, güey ¿Qué es esto? La unión de Pablo Escobar con Mark Zuckerberg Revolucionando el mundo No sabía que esa droga picara Por poco y también se metía dentro de la falda El camarógrafo Ay, sí, súper bien No manches, sentí como un golpe en el cerebro Hola criaturas provenientes del mono Veamos lo que dice la jovencita No manches, sentí como un golpe en el cerebro Bueno, es bastante extraño Que sientas un golpe en el cerebro Cuando evidentemente no lo tienes Eso sí es un poco extraño y peligroso Le dicen el síndrome del miembro fantasma Para que lo entiendas mejor te daré un ejemplo Ya sabes lo típico de que llega una mujer Y te dice o te cuenta Que alguien le pasó tocando las nalgas Y tú volteas a verla Y te das cuenta que simplemente ahí no hay nada A ver, ya, ya, mira Donde estás muy pasada, ya vámonos ¿Se puede saber qué hora son estas de llegar? Perdón, señora Lo que pasa es que nos entretuvimos platicando Hazme el favor de retirarte ¿Y este por qué chingados entras siempre a la casa Si siempre lo sacan? Amigo, nunca te van a invitar a cenar Te parece que ni ellas cenan No quiero volverte a ver cerca de mi hija Ay, esto es la onda Ya me voy a la escuela No vas a ir hoy ¿Por qué no? Porque ahorita mismo nos vamos a un médico Para saber si te estás drogando o no Esta es la cara que pones Cuando no te dejan ir a estudiar Atentando contra tu futuro Ay, terrible, terrible Bien se ve en su cara Que está asustada por no ir a estudiar Vamos a que te hagan esos estudios En este momento Entiendo la situación, señora Disculpe que intervenga, señora Pero ¿no le parece que tiene que confiar en su hija? Este doctor no quiere dinero Por eso es que solo el doctor Jack Sparrow es millonario Entonces se hace sus estudios Y después les cuenta A sus amigos Y no sé por qué Pero la plática se va para otro lado No, no me voy a dejar en paz Ya piensa que tú y yo somos novios Lo somos, ¿no? Claro que no A ver, Miranda Hay cosas que ya no se usan Como cuando no quieres aceptar la realidad Ay, no sé qué pasó Estaba capturando unos datos Apreté no sé qué Y de pronto perdí toda la información No entiendo muy bien Cómo obtuvo ese trabajo Si no sabe usar una computadora Pero bueno No te preocupes Por suerte soy licenciada en informática Y voy a poder recuperar tu archivo Listo Bueno, no se tiene que ser licenciada en informática Para recuperar un archivo Pero bueno Ay, te lo agradezco muchísimo Ni tampoco entiendo Por qué una licenciada en informática Es secretaria Bueno, y saltándonos un poquito De relleno de este capítulo Paramos con el doctor Dándonos los resultados No se encontró en el cuerpo de su hija Residuos de ninguna droga Pero sin embargo Yo les puedo vender si quieren Ya ven No son drogas No sé, lo que sea A mí ya me está dando un poco de miedo esto No seas tonta No vas a encontrar una mejor forma de volar que esta Pues yo preferiría un avión, va A volar Entonces la hija decide drogarse auditivamente En su casa Y la mamá la descubre Ay, quiero olvidar de la bronca con mi mamá Miranda, compré el pastel que más te gusta Tan siquiera dime que me vaya la goma Pero dime algo Miranda ¿Qué pasa mamá? Me asusté al ver que no me contestabas Bueno, porque tenía puestos los audífonos ¿En serio que te pasas? Ya no sé qué pensar, Leti Ayer mi hija tenía los mismos síntomas Que cuando creí que consumió cocaína Como cuando en lugar de trabajar te pones a hablar de cocaína Yo leí en un artículo del periódico algo de unas adicciones con sonidos Hay una especialista en adicciones Por lo que me comenta, me temo que su hija está usando drogas auditivas Si yo fuera ella le diría, por lo visto su hija está escuchando rock Después de descubrir que su hija usa drogas auditivas la lleva con la psicóloga Y resulta que cambia a la primera Y como tú misma vez estuviste a punto de convulsionarte al igual que este joven Yo no quiero que me pase eso O sea, ya ha sido prácticamente la primera que no ha dicho No estoy loca, no estoy loca Así que pues básicamente acepta y deja de juntarse con sus amigos de siempre Esto es bastante triste la verdad Porque todavía no se han hecho los estudios suficientes Pero más vale prevenir que lamentar Comenzar a informarnos de estas nuevas drogas cibernéticas Suscríbete ya, quiero ver cómo te suscribes muchachín Muchachita Suscríbete y activa la campana Y sígueme en Instagram Te lo dejo en la descripción Y dale like al video también Y chao ¡Suscríbete y activa la campana!